muy buenas tardes noches bueno 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 los caminos de bitcoin son inescrutables y los canales más así que vamos a ver varios canales que tienen y luego vamos a ver algo que algo que ha planteado diego gp muy interesante en los contactos fija en los con los comentarios perdón de youtube que dirá digo joder pero no es que mola vale porque porque ha dicho pero no estaba bitcoin en mínimos no se habían retirado de los exchange para que baje no tendrían que volver esos bitcoins a los exchange vamos a explicarlo bien para que todos lo veamos y bueno vamos a te un par de peticiones también y a los alumnos os recuerdo que dentro de un rato os veo en el webinar sí porque el curso tiene como complemento lo que es la el canal para alumnos pero aparte todos los jueves jueves y joven o ya veremos en qué momento podemos hacerlo los jueves depende del número de alumnos depende de las preguntas pero muchas cosas tenemos webinar ese webinar para complementar y y seguir aprendiendo cosas yo creo que todos todos los jueves aprendemos algo espero que no se olvide darle a grabar bien comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas aquí tenemos bitcoin cabroncete está haciendo de la suya está bitcoin e ando bueno vamos a ver esos canales que hay y vamos a ver algunas cosillas bueno lo primero es lo que planteaba diego no decía pero no está bitcoin en mínimos dentro de los exchange sí pero eso no es para primero para plazos tan pequeños en los que nosotros trabajamos y eso no quiere decir que el que el que todo ese bitcoin se haya retirado los chains no quiere decir que el precio no vaya a fluctuar y vaya a estar subiendo continuamente eso es indiferente lo único que sí puede hacer es que el precio alcance cotas mayores cuando ese bien hay demanda y es escaso hay poca oferta y mucha demanda el precio sube si hay mucha demanda de algo fijaros por ejemplo hay un problema ahora bastante gordo porque están subiendo mucho las materias primas siempre que empieza a haber una crisis de historias pues las materias primas suben un huevo sube el precio de las cosas no pues sube el precio de las materias con lo cual es donde se puede sacar dinerito si a eso le sumas pues que encima los mercados pues no son especialmente generosos pues sube más todavía hay que especular hay que especular aunque sea con el trigo entonces el trigo por ejemplo está subiendo mogollón qué significa eso pues que vas a pagar más por una pizza por una hamburguesa por la barra de pan por absolutamente todo y no solamente por el hecho de que el transporte de esas materias primas esté subiendo sino también por el hecho de que él por ejemplo los fosfatos que se utilizan para lo que son lo diré los abonos de la tierra para el trigo han subido también con lo cual al final sube 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 y no sé dónde vamos a parar pero no está la cosa muy muy bien vale entonces en este caso pasa igual hay un bien escaso que es bitcoin hay menos disponible para tontear pero eso no quiere decir que no pueda bajar de hecho si los mercados van mal se ponen chungos se ponen tontos mañana podemos tener un buen bajón para esto tenéis que estar preparados cuidado el quinto invierno no penséis que es que de hoy para mañana ya sabemos ya hemos entrado en cripto invierno no nos va a pillar a contrapié a todos y luego el poder de la negación no finana esto no pasa esto no está pasando esto no está pasando y cuando te quieres dar cuenta no está pasando ya te baja un 40 por ciento pregúntaselo a los de shiva vale si está pasando no está pasando no está pasando y cuando se han querido dar cuenta por un 50 por ciento cuando debemos a alguien lo de la gente es lo que dice que no pueda rebotar vale yo no evidentemente está ahí es una realidad y a solana puesto número 4 y todo se lo arrepentido jesús en fin tener en cuenta esto vale que el precio va a fluctuar igual vamos a tener nuestros retrocesos y un retroceso a 53 tampoco es algo en otro mundo ni a 55 de los sitios donde puede donde podría ir vamos a ver los canales vale bitcoin pues ya como esta pequeña bajadita tampoco hay ojeta y de tío bitcoin se va a la mierda porque porque como estás a 20 x en un largo pues resulta que entraste aquí a 20 x y ahora pues bueno estás en cero bueno pues si no entraste aquí entraste aquí porque pensabas que si va tú de un pues resulta que te han fundido hay amigo es que eso no se hace vale cuidado con los apalancamientos porque como bien decía ahora otra persona que ha comentado hay demasiado apalancamiento verdad a medida yo digo a medida que sube que baje la confianza ya que es un valor sube que baje la confianza a medida que ese valor baje que suba la confianza estamos haciendo una zona toda esta zona que llevamos aquí desde que se hizo el máximo del día 20 de octubre es decir que llevamos un par de semanitas en esta zona haciendo estando los estamos laterales o sea realmente no pasó nada toque dos toques tres toques aquí arriba y aquí en la parte intermedia tenemos un toque dos toques tres toques cuatro toques parece que podemos venir perfectamente a la zona otra vez de los 59 y pico y ya está y que no haya pasado nada y otra vez para arriba vale ahora bien vamos a ver por qué estamos en un canal este canal al que entramos bajando entramos bajando normalmente cuando nunca entras descendiendo sales descendiendo cuando entras ascendiendo sales ascendiendo esto es importante vale pero es un canal pequeñito es un canal de nada es un canal del día 26 entonces hemos hecho este canal y de momento parece ser y parece que está velado ya va a confirmar la ruptura del mismo todavía dos horas vamos a ver si lo confirma la ruptura si se queda en una mechita y luego se va para arriba no lo sabemos vale qué zonas de parada tenemos pues aparte de esta línea micro línea de tendencia que teníamos de este posible canal tenemos la zona de soporte y luego que más tenemos vale pues ahora tenemos este otro canal veis al cual entramos ascendiendo pan pipi para volvimos a tocar arriba y arriba una y dos abajo y abajo una y dos si lo vemos vamos a poner esta línea un poquito menos transparente guapa para que se vea vale y tenemos ese canal papá vale uno y dos entonces de momento hemos subido hemos bajado hemos vuelto a subir estamos como la mitad del canal podemos volver a subir o podemos caer también vale si caemos en la parte baja del canal estoy que hubo ahí estaríamos ahí en la zona que nos gusta un poquito más vale que sería pues bueno casi 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 aquí en el momento la zona de soporte estaría estaría bien vale que luego retoma otra vez hacia arriba bueno pues vale pero luego si sigue hacia abajo estaríamos casi en la zona que a nosotros nos gustaba a nosotros nos gusta a partir entre 55 y 53 vale es la zona que nos gustaba y mejora hasta lo logramos vale pero pero esto no acaba aquí ya tenemos este canal estamos a puntito de perderlo vale no pasa nada es algo que es guay perderlo es guay porque nos vendríamos más abajo y es lo que queremos tenemos este otro canal pam 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 pero pero hay un canal más mejor y es este canal imagino que lo veis si como entramos en ese canal después del apoyo aquí que hubo subimos pam bajamos pam subimos pam bajamos un veremos a ver si bajamos hasta dónde si lleváis tiempo en el canal sabéis que yo este 4 decía no sé si va a ser aquí 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 por ahí pero que queremos que se cumplan las cosas muy rápido y nos irnos ya tú de moon y las cosas no funcionan así es decir no penséis que porque ya se vea los 80 muy cerca mañana vamos a estar en 80 esto no es verdad esto no es así esto no funciona de esa manera yo sé que hay mucho gurú que os habla que nos dice que mañana tal de verdad que no la realidad es otra completamente diferente por el camino se sufre por el camino se pierde dinero vas a perder dinero vale eso seguro porque porque vamos a hacer operaciones que son negativas y esto es normal esto es totalmente normal que te diga que no hace operaciones negativas te está engañando y vamos a ver por qué por qué estamos perdiendo y por qué vamos a perder yo creo que vamos a perder ese canal porque y me lo estoy jugando porque no ha cerrado la vera la vela pero voy a explicar por qué pues muy sencillo porque ya no es en esta vela sino que en la anterior ya hemos roto esta tendencia que teníamos en el r6 punto número uno en el gráfico y dos cosas claras que nos dicen esto una es esta rotura que se puede dar la vuelta por supuesto que sí pero si se da la vuelta yo hago más porque se venga a la línea de 30 y luego siga cayendo punto número uno estamos en cuatro horas recordar vito en cuatro horas punto número dos nuestro alerts dónde está línea roja por debajo de más ya la segunda vale vamos a hacer doble clic vamos a ampliar y vemos que la primera cerró por debajo de la línea verde la segunda ya cerrado por debajo vale ya estamos aquí en negativo total y ésta que es la que debe de confirmar está bastante más abajo de la línea verde con lo cual que es lo que empieza a generar un bucle de caída vale qué significa un bucle de caída sea más grande sea más pequeño pues volvemos al gráfico y significa por ejemplo por ejemplo en este caso vale veis este bucle de caída son nada unas cuantas velas de cuatro horas pero fijaros van vale entonces si cerramos posiblemente por debajo podemos caer vale que todavía queda una hora y 51 entonces que es un poco aventurado si vale vamos a ver otra cosa vámonos a diario bitcoin en diario tenemos recordáis esta parte de este canal de su vida super guay tenemos este mismo que hizo aquí 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 entonces tenemos esta línea verde vale que no se hizo de resistencia y que ahora nos debe hacer el soporte entonces hay que apoyarse en ella para apoyarse en ella todavía tenemos que bajar un poquitito más lo cual significaría efectivamente esa ruptura del canal perderla sería que tendríamos tendríamos la posibilidad de parar aquí en 50 vale si parásemos en 50 voy a quitar esta roja que no vale pana bueno la puedo dejar aquí vale porque de momento es la que hay que vencer una caída vale a la línea de 50 que significaría aquí pues efectivamente que lo vendríamos en la parte baja de este canal que acabamos vamos a ampliarlo que acabamos dibujar esta caída esto solamente esto significaría hacer así con por lo menos venía a tocarlo entonces el diario no hay nada que me diga podemos todavía estamos a ver aquí en una zona de soporte lo vemos para el diario importante para papá papá vale todavía no la hemos perdido ni mucho menos con lo cual nos podemos soportar ni y rebotar tenemos canales laterales canales horizontales hay una serie de cosas que se podrían respetar pero que no es lo normal no es lo normal y una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que estamos haciendo y bueno yo lo que quiero es que se venga aquí abajo de a 53 pero bueno y eso estaría bastante bien con este canal que está haciendo aquí vale eso sería genial porque pues os explico muy sencillo el por qué porque esta caída primero corroboraría la esta esta este 4 para luego hacer un 5 brutal estaríamos cogiendo muchísimo dinerito por el camino estos canales paralelos trabajarlos es bastante sencillo y se les puede sacar un pellizquito para que para guardarlo para cuando aquí termine el canal puedes hacer boom irnos para arriba con lo demás dicho esto todavía no hay ninguna garantía ni absolutamente nada de que vaya a abrir ni siquiera a esta parte del canal vale a esta parte de abajo pero yo por si acaso bueno pues acaso no ya sabéis que yo ya llevo tiempo con compras aquí compras aquí compras aquí en estas de las tres zonas que se cumple muy bien pues si aquí tienes 200 euros aquí 200 euros aquí 200 euros y luego da la vuelta se da la vuelta para arriba pues esos 24 600 euros si se convierten en 800 en 900 con 1000 pues oye es lo que buscamos no esa es la idea pero para eso hace falta paciencia y hace falta no echar las campanas al vuelo y tener los pies en el suelo rima y todo entonces bueno paciencia vamos a esperar a ver qué es lo que pasa me gusta en las de cuatro horas sí que es cierto mira como se está dando la vuelta cabrocete vale vamos a ver una hora cómo estamos porque una hora todavía no hemos venido aquí a la parte baja no hemos llegado a una sobre pero sí que es verdad que hemos llegado a una zona en la que aquí reboto aquí volvió a rebotar y entonces aquí puede ser que en esta puede hacer un pequeño un pequeño rebote y se hace un rebote y se queda por encima de esta línea dorada el tp2 en la parte superior a lo mejor podría ir e intentar ir a romperla pero de momento no tiene esa pinta vale mañana es viernes entonces eso sí nos puede dar una un pequeño respiro porque los bienes están siendo bastante buenos bastante bastante buenos jueves día de compra viernes día de ventas entonces a lo mejor por ahí mejor por ahí liberamos a bien lo que no me molaría demasiado o sea yo prefería hacer el canal vale vamos a verlo mejor en cuatro horas hacer el canal y que no se nos venga a morir siempre al mismo sitio porque si ya sabéis que cuantas más veces toques una zona de soporte más blandito lo haces y podemos hacer una caída de tonta de las que son feas yo de momento no lo veo tampoco vale el momento aquí tenemos un canal creciente que se puede ahí lo tenemos un poquito perdido se podría recuperar perfectamente y volver a ir a la parte de arriba y ser un canal de que se vaya abriendo una trompeta vale pero hasta que no tengamos el cierre de esta vela y la siguiente que confirme no podemos aventurar demasiado yo soy más partidario de que lo pierda yo quiero que lo pierda yo que se vaya a 53 bien bien etéreum que ha hecho etéreum pues responder un poquito mejor que bitcoin vale de momento en la vela es de un 309 menos crédito en tiene menos caída y apoyándose en esta zona eso sabéis que muchas veces etéreum puede ser un indicador ha cumplido perfectamente ha llegado justo la parte de abajo del tp el tipo fit está aquí ahora tonteando cuando lo rompa se tendrá que apoyar será el ideal y ya veremos que tenemos por debajo tenemos una zona en los 40 en 4200 vale como un primer soporte y bueno pues y luego ya tenemos aquí en los 3937 aproximadamente esta zona que es otro otro soporte interesante 3.990 es más o menos esa mitad vale esos son los que hay no hay más hay más abajo evidentemente pero no es lo que queremos lo que queremos es que siga subiendo de esa manera que se viene y hace aquí por una línea de tendencia pues sería fantástico pero es que está muy fuerte el mercado está muy 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 potente bueno qué temas tenemos hoy compound compound que cabroncete con la caída del mercado pues sigamos a llegar ya dentro de nada al tp 4 al take profit 4 y no hemos llegado pues de momento sea bajo bajo pues bueno quien siga con la operación pues que que a vaya y a muerte a tomar por culo de todas formas están beneficios de la si la quiere vender ya y no llegar al tema tenemos que llegar al tp 1 tp 2 el tp 3 pues el tp 4 si lo quiere bien y si no pues véndelo y al carajo en la parte contra el dólar evidentemente si bitcoin está cayendo pues está todo el mundo sufriendo aquí bueno hasta los shorts fijaros los shorts de bitcoin otro mínimo histórico vale siguen cayendo 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 a pesar de que bitcoin está bajando claro ha bajado lo suficiente y puede estar fraguando así un pepinazo vale que es lo que tiene el hacer zonas laterales porque es que claro aquí lo estamos viendo en un periodo de tiempo de cuatro horas se ve en una hora es muy dramático pero estamos haciendo una zona vale totalmente lateral desde aquí hasta aquí todo esto es todo esto es lateral esto estricto lateralizar estar estamos quitando el tiempo al reloj no estamos acumulando el dinerito todo este intercambio vale es acumular dinerito en la zona y esto lo vemos aquí la carta vale entonces veis todo este dinerito como está aquí acumulado pues esto también nos hace soporte vale ese dinerito 6 aquí tenemos el día pues nos hace soporte para estar fuertes ahí y poder pasar al siguiente escalón vale y empezar a rellenar luego lo que haya por ahí normalmente se pasan dos o tres y luego ya empezamos a caer subir bajar subir bajar y volvemos a rellenar aquí debajo tenemos huequecitos pero bueno si vamos a sigamos tirando el tiempo para atrás pues veremos que aquí también tenemos muchísimo dinero que se hizo en su día y ahora estamos eso en esa zonita a ver si conseguimos pasar al siguiente tiene pinta de querer sí porque normalmente fijaros los volúmenes que suelen rellenar veis que tenemos aquí una unas como llamarlo unas plataformas vale esto es una plataforma vale y esto es un piso un hueco tenemos la siguiente plataforma y un hueco veis que ya está a la misma altura más o menos esta es un poquito más grande pero más o menos esta y esta ya están a la altura pues lo siguiente que hay que hacer que es subir y generar una plataforma ya por encima de todo eso pero vamos a ver cuando quiere porque son dos barritas de mierda lo que tenemos ahí son muy poquito pero bueno está bien está bien vamos a ampliarlo para ver cómo están las plataformas a lo mejor nos hace falta coger todavía un poco de dinerito ahí porque veis estas cómo están cada vez se va reduciendo pero porque se va reduciendo donde vemos esto también pues sí justo donde estáis pensando aquí mejor aquí en el semanal lo veis bueno si hacemos así es como se ve esta caída muy grande pero bueno si lo ampliamos en el semanal me interesa mucho que esta semana rompa rompa estas 4 1 2 3 4 cada vez menos pues esta semana tenemos que intentar aunque sea un poquito que suba romper esa esa tendencia a la baja ya está tan sencillo y tan complicado a la vez como eso pero fijaros aquí como tenemos una esta forma baja esta forma baja está más o menos fue a la altura de esta pero más baja que las anteriores en verde con lo cual un semana roja luego una semana de sostén y otra semana roja a tocar la parte baja del canal y subió el volumen a partir de ahí despertó una verde y otra verde con el volumen subiendo la siguiente subió el precio pero bajo el volumen con lo cual la siguiente roja pam de indecisión sí pero roja otra verde ha subido pero con menos volumen indecisión ahora estamos en otra semana con menos volumen de momento vale de momento y en indecisión hoy estamos ahí zona de acumulación zonas parecidas que hayamos tenido antaño pues así de tres semanas de indecisión bueno tenemos aquí un poquito de esta zona tontito un poquito aquí pam pim pam pero bueno no se parece esto un poquito y al final fuimos a tomar por culo esta zona aquí previa a la subida vale me puedo inclinar por esto vale por estas zonas si me puedo inclinar antes de tirar hacia arriba es decir una zona de acumulación importante en el cual vamos a quitar esto veis los volúmenes como van bajando parece que no hay interés de repente suben vuelven a ir bajando parece que no hay interés de repente boom vale entonces yo creo que puede formarse una zona de ese tipo que a lo mejor estamos bastante tiempo aquí aburridos o no esto es son caprichos del mercado vale bueno yo lo comparto por por si alguien le interesa si no te interesa pues me mandas a tomar por saco me pones un mensaje guarro ahí de vaya que no eres un coñazo y pero bueno yo os digo las posibilidades que hay luego ya cada uno que haga lo que es el camino y encima me está llevando a la contra y le quiere subir que no que no que yo quiero que haces a 53 vaya tela no me hace caso una hora y media para que me pueda hacer caso vale si rebota hacia arriba seremos felices pero si rebota hacia abajo cobremos perdices vale vamos a los padres contra el vehículo esto venía con la acción de bueno que está bajando los cortos puede hacer una subida estamos en mínimos históricos y a mí me dan miedo los rebotes fuertes vale nada más problemas es algo que estamos preparados el sant que había subido bastante pues es normal que recorte se comió a los todos los tps en tp3 ha pasado y se está apoyando en él eso es muy bueno vale muy buena a partir de aquí que hago una banderita una zona de acumulación para seguir el trabajo que quiera seguir mana que me lo ha pedido más david vilas contra el dólar creo que imagino será con contra del dólar previsiones eso depende mucho de cómo vayan los metaversos muchos están queriendo ahora poner ahí dentro de sus de sus dentro por ejemplo dentro dentro del blog vale dentro de blog van a van a hacer ahí una oficina de wabi o sea tela es tremendo o sea va a ser el metaverso con tu con tu avatar quiero cambiar bitcoins vas a cambiar bitcoins dentro de metaversos y todo va a ser como muy divertido no sé un mundo paralelo ahí yo que sé podremos hacer guarrerías españolas o no no sé es un poco complicado el tema de los metaversos a ver qué a ver qué tal salen sobre todo porque el hardware todavía día de hoy hace falta algo que sea que sea muy que sea muy inmersible es decir que la inmersión dentro de ese universo sea buena personas estas unas gafas de altísima calidad un casco con un audio fantástico y una parte del sistema de movimiento interno sea bueno pero que sea cómodo como no sea cómodo de cabeza aquí con la cinta roja colorá como cuando hacemos fpv con los drones aunque ya las gafas ya son otro rollo las de los drones por lo menos las demás no lo sé no lo sé porque no se probó no sé las ocurrir si ya van mejor bueno maná lo ideal es que haga algo así vale puede hacer algo parecido aquí aunque todavía puede irse al tp4 cuidado porque yo soy más partidario de que en vez de esta subida que aquí pan 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 este trabajo que es decir ahora lo que ha hecho ha sido esto está haciendo esto y yo creo que en el momento que tenga se vaya por eso va a hacer algo así es decir venirse aquí tira de aquí volver a caer un poquito y salte p3 tacatás tv3 más o menos yo creo que va a ser cerrar esa 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 mecha vales a la zona de los 4.89 más o menos el 490 creo que es la zona ideal que luego se va más arriba voy a fantástico porque como el metaverso está de moda entonces a que haga eso con el tiempo paz 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 y a partir de ahí ya empezar a hacer una pequeña una capa no una pequeña pero esta caída fue interesante un 75 por ciento a lo mejor no cae tanto vale porque claro desde el tp3 hasta la línea de tendencia más o menos aquí podría ser un 67 yo si yo cualquier caída en esta zona de soporte natural fijaros como hay técnicamente maná es bastante bueno el que tuvo anteriormente fue donde se apoyó ahora el que tiene ahora es este entonces yo ahora maná no entraría hasta la zona de unos 60 aproximadamente vale eso no quiere decir que yo no entraría en 82 por supuesto que sí vale pero tener muy en cuenta el comprar escalonado para luego cuando suba vender escalonado vale poco más te puedo decir sobre maná los tps están claros en las zonas y el soporte es claro claro clarísimo claro clarísimo entonces a partir de ahí cada uno va a tomar sus decisiones que más tenemos por aquí badger 10 mir que había subido muy bien ayer y hoy se ha ido un poquito al traste alguna alguna si bitcoin empieza a recuperar que parece que está haciendo ahí esa velita y demás recupera pues muchas de ellas van a recuperar también o sea que a lo mejor han dado lo que han dado es una oportunidad de compra yo estas cosas me las tomo así para mí son oportunidades de compra yo soy una rata de alcantarilla que está ahí por eso puse el nombre de los cripto tiburones no los tiburones están ahí debajo esperando a que las focas salten al agua y esos son los los de las mandos blandas no saltan al agua y ya estudias el ras y te lo llevas para el fondo rapa mí mío mi tesoro entonces eso es lo que yo veo para yo aquí lo que ves son oportunidades de compra oportunidades de compra oportunidades de compra oportunidades de compra punto no veo otra cosa en el lado positivo que algo también hay en la positivo está es que lp vale para algo el slp no pero ha metido un pepinazo importantísimo se ha escapado en la verdad es que se ha escapado porque ha hecho ya el doble suelo y ha cruzado la línea de tendencia y se ha ido antes de que se cruzara todo pero justo aquí ya marca el cruce de medias pero por la por la pedazo de mecha sea tremendo vale creo que seguirá yendo arriba de momento el 1 10 que ya hablamos en su día lo ha cumplido con lo cual muy bien ahora lo que le toca es hacer un poquito banderita barrio pero yo creo que se irá aquí a los 0 14 también o sea es decir que si alguien quiere con paciencia acumular un poquito para venderlo ahí arriba un 40% más caro creo que será más o menos no 40 así pues llegará llegará en su momento vale entonces pues ya somos ya cada uno lo que quiera o mg o my god o me seco muy bien que no sea un doble techo y que siga un poquito más arriba para el cierre que no cierre el mismo punto que no se nos vaya abajo vale bueno que eso va a depender del mercado pero tiene fuerza de sobra para poder seguir tlm un seis y pico bien parece que cuando bitcoin sube que guapi está ahí queriendo ir al objetivo decía que no creo que sí que no que no que sí pumba arriba muy bien tvk seis y pico los axis otros 6 por ciento se han desinflado es que sabela no ha molado en jim jim está tremendo a x s alis justo en la resistencia está peleando ahí a ver si la pasa en el momento que la que rompa de que ahí a los 21 o sea y es un es un peñito vale en 45 si no puede y se nos viene aquí pues cualquier cosa que vengo vuelva el soporte y ya sabéis lo que hay eso es chicha chicha limona lo que pasa es que está haciendo está después de esta subida caída está preparándose para volver a atacar bastante claro se ve entonces hoy está subiendo respecto a ayer el volumen en el momento que tenga un poquito se irá para arriba luna también muy bien fear ramp o mi alfa dot o katé dot 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 y dot batiendo récords sí señor cumplió ese objetivo para arriba es que no hay más no hay más señores no es lo que hay que más tenemos por ahí que había reablejo había pedido blog reablejo que además fue el que trajo blog a la comunidad sin que yo lo conocía no lo puse un día y dije a la como mola pues decía alguien se ha desinflado la trata lo que está está desatado pero es que después de subir todo esto ya no esto vale sino todo esto como no va a recortar aquí ahora bien aquí fue cuando bueno aquí la salida un poquito más fue cuando lo trajimos vale hicimos alguna comprita yo he comprado un par de veces y la he dejado ya se ha quedado ahí en spot fijaros el volumen de intercambio muy 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 por encima de la salida vale que ha pasado pues que la publicidad no ha sido lo suyo al principio pero claro en cuanto la gente empezaba el playstation presteis en 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 presteis un para arriba vale y lo que le queda estamos a 8 céntimos o sea 8 centavos de dólares esto no es nada esto no es nada vale lo que pasa que claro está un poquito desatado tiene que hacer sus retrocesos es normal pero fijaros que desde el máximo hasta este punto de esta salida este último arranque y cuando vamos a ponerlo ahí vale donde está bajando es en el golden pocket y coincide justo la ema 20 el golden pocket si no vamos incluso aquí a este puntito pues nos viene y hasta mejor y claro pero es que desde la salida está todavía en el igual es un punto bastante bastante adecuado para acumular un poco más yo veo así voy a cada uno lo de siempre cada uno hace lo que quiere y lo que da la gana con su pasta gracias raluejo gracias porque ha sido guay en blog pares pares los melons al final se han rajado así siguen subiendo pares contra el bitcoin bueno esto se está poniendo interesante porque cualquier apoyo yo creo que el apoyo en la media de 50 que lo buscará porque salió disparado entonces tendrá que venirse la media de 50 y a partir de aquí ya volver otra vez a retomar el camino pero todavía está un poquito un poquito tonto vale vamos a ver la parte negativa los cortos de bitcoin a este tema nada está subiendo un poquito mira y pero bueno después de la subida ayer es normal quien tenemos por aquí maker 5% pero igual después de la subida el paso como mir no exactamente igual dentro hay que estar porque va a seguir subiendo yo creo matic bien vale matic seguir a la zona de resistencia y se nos ha venido abajo fijaros vamos a ver del máximo al mínimo vale que está en la zona de 0 38 aquí ha empezado a acumular y en cualquier momento que pueda rebotar va a ir a comerse esa zona otra vez entonces interesante interesante evidentemente cualquier caída de la zona de soporte más interesante todavía pero va a depender mucho de clave del señor bitcoin y del resto del mercado como lo haga pero no tiene bastante está bastante bonito esto bueno que ya lo hemos visto falta y estoy un pelín a de x one todo y cx vamos a ver por el lado positivo que tenemos poa 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 que ha pasado madre mía madre mía cuánto está subiendo un total del 148 por ciento que barbaridad es que esto es no sé claro se va a ir al mínimo histórico y ha ya reflotado ya había por ahí es que no hay nada es que no no es que estaba rompiendo todos los mínimos estaban rotos hacía hacia unos días y al final qué curioso algo ha pasado algo ha pasado ahí me imagino se han comprado a sí mismo no lo sé porque vamos a pasar con las empresas ahora que se compran cimino chr muy bien dlt están todos que se han ido a esos mínimos históricos y hacen un rebote raro no sé qué tipo de pampeos son pero se han tenido algo interesante que ver bet muy bien porque a ver si cierra por encima de estos máximos anteriores y no se nos desinfla raven coin ocho por ciento power ledger ocho y medio también en jim y los axis en jim a tope así pasa esa zona de resistencia no es algo nuevo es algo que que lleva intentando pasar varias veces los axis tres cuartas de lo mismo se hicieran por encima de todas estas zonas sería ideal ideal para intentar ir a por esos máximos cuidado porque tal y como está si se va directamente a por los máximos podría hacer un doble de hecho y caerse pero bueno de momento no no es la pinta que tiene solamente es cuidado nada más lo digo por los objetivos vale que no se inflase que si venís aquí y resulta que entráis o se viene a lo máximo anterior tenéis un 20% casi de beneficio pues yo creo que está bien porque luego muchas veces te hinchas y luego resulta que todo lo que tener de beneficio no lo has vendido no ha dejado la orden puesta y hace pum al día siguiente te levantas y dices qué pena no he podido ganar nada pues vale cuida con esas cosas alís muy bien esta situación que contra él que contra él dólar pero pero aquí quizás 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 perhaps aquí hizo ya veis que pasó hizo pulpa acá la línea de tendencia y ahora lo único que le queda es salir a la alza y además tendrá que ir 22 y 33 vale pues luna muy bien también está rompiendo toda toda la zona anterior vamos a ver porque su primer objetivo su primer objetivo debería estar aquí en la zona de los 87 15 y tiene fuerza de sobra inclusive para llegar a este máximo a los 95 34 vale este cierre de aquí pero bueno el primer objetivo aquí porque tenemos ya varios cierres en esa zona vale entonces bueno primero los 86 54 aproximadamente vale qué más tenemos por aquí así interesante a vax otro 485 muy bien por encima de la media de 50 aquí debería parar un pelín y consolidar a ver si igual que hizo esta subida estos dos hizo este este movimiento es un movimiento muy similar apoyándose luego en la media de 50 para luego seguir acá su camino y justo fijaros que fíjate porque parece un retroceso pequeñito pero bueno así lo miramos en cuatro horas lo veríamos más claro tp1 cumplido siguiente tp2 está en la zona de los porque por si alguien la tiene y tiene objetivos 14 348 melón 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 como 4 y medio por ciento está bien está bien tiene un suelo tiene dos suelos a ver quiero ver aquí que no me salen aquí mis favoritos tenemos una tenemos opa aquí pues lanzar ese cuerpo con esas mechas con esas mechas toque 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 vale uno y dos cruzamos en el momento que empiece a haber el curso de medias puede meter un pepinazo interesante al menos hasta los 26 63 que sería a ver yo patosillo 26 63 20 por ciento bastante majete contra bitcoin no está mal las steam metal audio en poca leche ya todo dot 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 si es que dot es dot y es muy buena se vaya por el máximo anterior tiene toda la pinta no sé si lo hagan una o dos fases pero ya lo tiene ahí o sea no tiene nada o sea es que no hay resistencia no hay usted está en ese punto vale de este apoyo aquí el apoyo que hubo aquí subió se apoyó en esa zona y luego tira a hacer a intentar pasar ese máximo que lo pasó de forma relativa vale pero cerró por debajo del anterior entonces le mandó no pudo y se lo mandó para abajo entonces ahora lo interesante es que sea más despacito y luego ya ataque hace un ataque ahí en toda regla y tita cita 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 e igual que tenemos acá que tenemos aquí si no vamos relativamente a los hacer eso pues bueno todavía nos queda un poquito pero la realidad es esto vale me vengo desde este cuerpo paso por esta mecha me voy a este cuerpo la he pasado he hecho pullback y ahora lo que toca es bam y se para arriba para iñas vale por el camino pues evidentemente media de 100 aproximadamente 10 por ciento media de 200 34 por ciento y resistencia 60 por ciento quizás para ser conservadores aquí 45 por ciento sería un punto bastante bueno vale yo no sé si estáis preparando material para empezar a preparar estas posibles salidas con de las altcoins cita por ejemplo puede salir desde ella o puede venirse y veis este suelo y hacer otro doble suelo o incluso venirse al soporte ahí es donde está el riesgo vale decir que si se nos cae nos cae aquí un 25 por ciento y aquí un 38 pero si hacemos una compra aquí y otro aquí en caso de que cayera hasta aquí tampoco sería malo vale porque la vuelta sería brutal ahora es lo que tiene la pelea de las altcoins contra el bitcoin si sube sube muchísimo pero si baja baja muchísimo y nos puede tener mucho tiempo en el hoyo fijaros la caída que lleva y es cita o sea que no es hizo doble techo vale que por eso en algunos esquemas que hemos visto dicho tener cuidado porque se hace doble techo fijaros que lleva desde junio pillado medio mundo aquí contra el bitcoin por eso como dicen es que traeas poco contra el bitcoin es que hay momentos para ello y para el momento para no ha estado bajando un 68 por ciento prácticamente vale entonces esto no es bonito pero bueno es lo que hay así que en fin no hay mucho más que ver contra las altcoins así que vamos a terminar viendo a bitcoin viendo a bitcoin que me quiere llevar la contraria felicidades hoy me lleva la contraria y resulta que es una falsa salida y tira para arriba y se va a otra vez a esta línea de tendencia vale está aquí este máximo a este máximo que forma con esta toque y toque aquí este otro canal paralelo vamos a ver qué canal es el bueno porque no está volviendo locos el canal del canal del canal o el canal del canal que está dentro de otro canal porque este canal está dentro de este canal y este canal está dentro de este otro canal como hemos visto vale entonces son canales dentro de los canales que nos pueden indicar simplemente que en dentro de este gran canal tenemos que caer vale y dentro de cada canal pues ya ir tomando las posiciones pero bueno no os voy a robar más tiempo alumnos tenemos webinar como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y